Yo siempre he luchado con tener disciplina y con lo único que he podido lograr tener disciplina ha sido con este proyecto. La constancia me caracteriza aquí, por lo cual ni viento ni marea podrán lograr que yo me ausente una vez más. Así que bienvenidos sean a 12.5 Farándula Rosa, agradecido con el Altísimo el cual nos permite nuevamente conectar con ustedes. Como bien sabido, soy Geo David Desla y es un placer comunicar para ustedes. Así que mientras yo resuelvo los problemitas que tengo con la cámara y con el ambiente, ¿qué tal si comenzamos? Perra madre, este video me recuerda a mis primeros videos en YouTube, bien asquerosos que estaban. Bueno, comete conocimiento de cada uno de ustedes como lo compartí la semana pasada. Estoy propuesto a mudarme ese mes, no de casa sino de país y es algo muy nostálgico. Si ven a mi alrededor demuestra que ya estoy empacando porque me voy. Y igual les repito, es muy nostálgico, es muy triste dejar aquello que uno conoce, aquello que es familiar a uno. E irse y remontarse en un viaje a los desconocidos. Así que pretendo en este video mantenerme lo más contento y feliz, asunto que es propio del espacio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal si comenzamos con lo que nos atañe? Razones por la cual Don Day y Elizabeth Carter terminaron. Medios aseguran que la razón principal de que el ecuatoriano y la zapardoreña hubiesen culminado su relación se debía a los celos enfermizos de la ex reina de belleza. Y es que la misma en más de una ocasión expuso sus actitudes y comportamientos tóxicos en torno a su relación con el cantante y actor. ¿Cómo ha reaccionado al ver cómo se besa en la novela apasionadamente con Pamela, con Maffer también, Dios mío? Fíjense que en realidad yo estuve desde el primer beso, yo he visto compañía 593 todos los días. Yo la veo y Diego no la ve, yo la veo. Y definitivamente celos no, incomodidad sí, obviamente, o sea, es como que... Es más, yo medio empiezo a ver y es como... Es más, yo siempre... No le reclamas así después, ¿por qué la besaste así? Ese beso no es profesional. Sabes que no, no le he reclamado, pero lo que sí he hecho es que yo le dije, cuando tenga escenas de besos, viene y se lava la boca. Donde la misma afirmó que lo mandaba a lavarse la boca luego de que este protagonizara escenas de besos. Yo dije hace mucho tiempo atrás que me parecía una persona inteligente, no que fuera sumamente intelectual, pero que por lo menos tenía un poquito uso de razón. Y al ver esta declaración en la cual ella misma brindó, me dio a denotar sus carencias mentales, por no llamarla estúpida. Pero, a pocas palabras, buen entendido. Aquí estamos con la de Troya, pero a mí nada me detiene. Carolina Hammer cuenta a sus vivencias en prisión. Visualicemos. ¡Ajúame a la presa! ¡Ven a la presa! Hasta que yo viste a su tuchuca y le dije, por favor, repírenme al señor. Por esto, me leí mis derechos, me fui. Me hicieron examen de ginecológico a los más humillantes de tu vida. Yo no lo voy a atacar a los muchicieros. Es humillante. Literalmente, mientras que estaba haciendo una prueba ginecológica, el tipo que linka el piso me veía bien en la piedra. Ha sido humillante. Yo siempre mantuve a la dignidad. Después me disten de hombre. Rayo, mis caras tenían una chopa o algo. Me disten de hombre porque estaba a la cárcel vestida como estaba vestida. Me lo voy a detener. Me traba a los padellones. Y ahí va, ¡ay! Aparte que te vas pegando porque la otra fue el día que venía de una pandilla. Ya venía molestando. Y yo le decía, señora, tengo una contradicción. Tú cállate que pierdes tus derechos y te vas con toleta. Nunca lloré. Llegué por el economato y yo no estaba distinguiendo las... Los pabellones. Y yo siempre tenía miedo a la Barbie del Sur. Siempre era una conversación. Era una conversación que creo que siempre la tenía como que... Aquí en mi cabeza... O sea, siempre presente en mi cultura también estudia. Y yo decía... Imagínate esta fresa con la Barbie del Sur. ¡Qué miedo! Lo que me resultó un poquito, vamos a decir, que gracioso, muy... Muy jocoso de esta anécdota la cual la misma comparte de la Barbie del Sur. Fueron los comentarios. Lo cual les voy a leer muy rápidamente. No estaba en programación hacerlo. Pero creo plenamente que la gente hable por mí. Ya que siempre es de saberse que el público siempre tiene la razón. Así que... Solo tuvo 24 horas presa y carajo. Le hicieron de todo. ¡Ay, esta mujer, por Dios! Señora, ya cambia de tema porque usted cansa con lo mismo. ¿Qué busca ayuda psicológica esta señora? Cada día habla más cosas y sentido. De verdad, si necesita un psiquiatra, muy de la televisión, es... Pero, ella no sabe de qué mismo hablar. Pobre mujer, que alguien la ayude. ¿No le da vergüenza mentir tanto? Honestamente, yo siento como que Carolina Jaume si la invitan a Netflix a hacer un guión, hacer una serie, una película, verdaderamente que se gana un par de millones porque tiene una imaginación demasiado grande. Y con esto no estoy diciendo que ella estuviese mintiendo. Sino que denoto en sus palabras ciertas exageraciones no propias. Pero, de igual, o sea... Netflix te estás perdiendo de un exitazo. ¿Te imaginas? La Carolina. Bueno, no quiero seguir hablando del tema porque... Hay mucha gente muy sensible últimamente. Continuamos en el mismo sentido. Alan, ese esposo de la actriz, la demandó bajo los delitos agravantes penales de calumnia. Asunto que sostiene la percepción propia y del público de que nunca hizo mención de su nombre. Y que, a su vez, sí tiene tiempo y dinero para pagar denuncias, pero no para pagar la alimentación y la colegiatura de Alonso. No te grita por Carolina Jaume. Ay, eso no iba. Bueno, o sea, honestamente siento yo que si él sintió aludido, tiene todo el derecho de ir a la fiscalía. Para eso están. Para que cuando usted se sienta agraviado, se sienta, vamos a decir, aludido con cualquier asunto, usted vaya. Lo único está... O como bien, el detalle está en que la fiscalía o quienes... O las autoridades, mejor dicho, dispongan a darle la razón o no. Ese es el detalle. La fiscalía siempre va a estar abierta para cada uno de nosotros. Ahora, ellos van a determinar si genuinamente lo que nosotros estamos interponiendo tiene validez. Que, siendo muy honesto, no la encuentro. Porque Carecantina puede... ¿Cómo es Carecantina o Care... No recuerdo. Bueno, pues como Caretitani... Bueno, Caretitani puede ser cualquiera. No recuerdo los apodos, pero más o menos por ahí van. La actual panelista de parándulas respondió ante esta demanda a través de sus historias de Instagram, burlándose de la misma. Como vemos en pantalla, la misma colocó una imagen la cual... No voy a leer la misma, pero deja plenamente lucidez de que esté su reacción ante la misma. Cajeta de Titani. Cajeta de Titani, como presuntamente se señala al señor Alan Sick, Dispuso... Dispuso... ¿Cómo me tomo en serio leyendo cajeta de Titani? Dispuso ir ante las autoridades, como bien, denunciando este hecho, el cual le resultó agravante a su persona. Continuamos diciendo que amenazan con revelar presuntas pruebas de la infidelidad de Renier Izquierdo a Antonella Moscoso. Desde allá decir que genuinamente no creo que esto sea cierto, decir que genuinamente no creo que esto sea cierto, no es... para mí no es real, para mí no es... un asunto certero, no es... no es verdad. Ya, creo plenamente decir esto para mí no es verdad. Pero hace semanas atrás, específicamente creo, tengo la oportunidad de leer la fecha, el 15 de febrero de este presente año, me llega un mensaje a Dieng. Considero yo que no he sido el único que le ha llegado estos mensajes. Entonces, sé que hay más personas a las cuales sí le han llegado, pero yo tengo un criterio y es que propiamente yo no hago exclusiva y por el momento tampoco quiero hacer, ni en lo adelante pretendo hacer, porque hay un detalle defectuoso en el periodismo que se caracteriza por hacer notas tipo como exclusivas y este meollo, porque siento yo que como las noticias están en pleno desarrollo, yo no puedo afirmar ni tampoco desmentir algo, porque las noticias propiamente no tienen un aval, una fianza de yo poder decir hey, esto es real por esto, o es mentira por esto, me doy a entender. Entonces, propiamente no soy de hacer exclusivas porque no me gusta mentir, ni mucho menos me gusta... A mí, de hecho, yo soy más de hacer especulaciones, pero propiamente de una manera muy sana. No me gusta tampoco como especular de manera muy despectiva de las personas, porque considero yo que de una u otra manera, aún tú haciendo especulaciones, puedes lastimar a las personas, puedes herir a las personas y puedes manchar su imagen. Hay personas que no saben distinguir entre la verdad y la especulación, entre un rumor y la verdad. Entonces, dado a ello, yo siempre pretendo no hacer exclusivas, porque mayormente las exclusivas, al no tener una noticia concreta, al no tener la noticia bien redactada, bien desarrollada, se sostiene bajo especulaciones las cuales, como hemos podido visualizar en el caso Miguel Melfi, pueden hacer daño y pueden tener fines fatales. Pero como bien, yo respondo, saludo, detalla, o sea, de qué estás hablando, y me dice, te voy a dar la primicia, honestamente, vuelvo y lo repito, no hago exclusivas, ni tampoco en el futuro pretendo hacer exclusivas como de este tipo, de este orden, o sea, como de esta manera no pretendo hacer. Obviamente que hay exclusivas muy bien estructuradas, y tal vez en el futuro sí pretende hacer esta, que vayan en un hilo ya desarrollado a fin, con la certeza y la seguridad de hacer las cosas. Pero cuando estamos manejando cosas las cuales son muy delicadas, y pueden quebrantar la moral de las personas, hay que tener un poquito de cuidado. De hecho, voy a decir algo que es de manera personal. En mi opinión, la mayoría de medios pequeños no se le tomen en serio, porque no esperan que la noticia como tal esté plenamente desarrollada, y de una quieren lanzar lo que les llegó, sin haberse asentado a verificar que lo que tienen en mano sea real, sea verdad. Yo creo plenamente en la palabra de Antonella Moscoso, porque no considero que la misma tenga la autoestima tan baja de quedarse con una persona, que evidentemente le está haciendo infiel, y encubrir la infidelidad que se le está cometiendo en contra de su persona. Cuando ya bien dice que quien se ve en el reflejo, perdón, en el espejo es una prima, es un familiar de Renier, y yo creo plenamente en eso, por la razón que acabo de mencionar. Bueno, habiendo dicho esto, esta persona alurde que verdaderamente la persona que sale en el reflejo, en el espejo, no es una prima, no es un familiar, sino que es un cuerno. Algo lo cual me hace sentir un poquito, vamos a decir, mal por respeto a Antonella, porque de igual forma, de ser cierto, considero yo que no hay que recriminar a su persona, ni mucho menos hay que buscar herir o incitar al odio o a cosas que nada que ver. De ser cierto, bueno, el tiempo lo dictará para bien o para mal. Creo plenamente que, como dice el libro sagrado de la fe cristiana, no hay mentira que no haya de ser descubierta debajo del alba. O sea, no hay mentira que no sea de descubrir debajo del sol. Entonces, si de es cierto, si es mentira, eso el tiempo no los dirá. De igual forma, o agregándole a esto, cerrando con este blog una noticia que a lo personal, al verla, me llenó de alegría y fue que Renier recibió esta semana su tarjeta de identificación ecuatoriana. Dígase su cédula de identidad y esto me hizo sentir bastante feliz, bastante bien. Adivinen quién ya tiene cédula ecuatoriana. Por supuesto, yo tengo ya cédula ecuatoriana y como siempre agradecerle a mi abogada de confianza, Irene Valencia, por ayudarme en todo este proceso. Pero un detalle que se me iba a escapar es que agregado a esto se da a conocer que posiblemente entre una exnovia de Reniera soy el mejor, visualicemos las declaraciones del maestro Carlos Menéndez. Pero te tengo una mala noticia, parece que sí. Flechita, por favor, ambiente. Y confirmadísimo, parece que sí van a traer a una ex de Reniera a bailar. Espero lo tomes con la misma tranquilidad que estás tomándolo ahora. Que venga. Más adelante estaré posiblemente haciendo una revelación de quién sería ya que quien creo que será ha dicho unas palabras las cuales alurden a que posiblemente sea esta. Y es nuestra queridísima tía. Todo el que es fiel a este canal sabe quién es nuestra queridísima tía. Se define aún el enfrentamiento de Andrina Bravo, Chileja Erika y Austin Palau. Vamos a leer varios comentarios los cuales me resultaron, vamos a decir que interesantes de traerlos a colación. Porque este tema todavía sigue en el tapete. Dada la situación, hay bandos divididos, otros que van con la peruana, otros que van con la ecuatoriana. Pero al final del día creo yo que hay que ser un poquito consciente y alejarnos del nacionalismo y usar la razón para determinar quién dice verdad y quién dice mentira. Va con nuestras percepciones que pueden estar erradas pero pueden aseverarnos la verdad de todo hecho. Bueno, hay un comentario que dice ¿Compró o no votos? ¿Qué les importa? Vivan sus vidas. A Chirle le duele. Es porque ella fue una más de Miguel que se dedica a su hija y no jode. Ustedes saben por dónde va. A veces la gente dice que ¿por qué incluyen a Miguel? Ya lo incluyeron. Ya incluyeron al pobre Miguel que nada que ve con este asunto. Bueno, dice Una indirecta, bien directa. Me robaste mi frase. Con alguien que ingresó a Premios Key y ganó un premio justo con cuando la señora Chirley Chirley perdón Chirley lanzó Yo No Soy Fácil Perdóname pero ese tema yo lo escuché recientemente cada vez que lo escucho me da risa. Por cierto, para quienes no conocen es una composición en el género de Mbou propia de mi patria República Dominicana pero de verdad realmente que a mí me gustó veo gente como que se burla de este tema pero a mí me gustó porque así es el de Mbou o sea, como dominicano de verdad doy razón de que así es el de Mbou o sea, no esperen una composición artística tipo Juan Graviel o Juan Luis Guerra ni Ana Graviel ni 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 qué sé yo ni Luis Miguel o sea no esperen algo exuberante, verdad así es el de Mbou que ustedes esperaban pero bueno, dice Para ingresar y no pudo con Austin ni por más que le ayudaron tampoco entró en los premios y por lo visto esa vez parece que sí ingresa por la ayuda de la gente que sigue a Flavia vamos por el tema de Austin porque Chile solo suena por el programa que tiene que es parecido al programa de Ecuador de Jonathan Estrada jajajaja bueno, sí tienen cierto parecido ambos programas pero yo siento que el de Jonathan Estrada es más un programa más centralizado en entrevistas este más bien es más como un tipo farándula o sea su intención principal es generar a partir de fuera de pero chévere si no compro los votos ¿por qué les duele lo que le dicen de Andreina? porque o sea si yo no he hecho algo y se me está acusando de que hice algo indebido algo que no es propio aún yo sé que no lo haya hecho me voy a sentir aludido porque se me está acusando porque se pretende quebrar mi integridad como persona si a ti te acusan de que robaste y genuinamente no robaste de igual manera tú te vas a sentir aludido de igual manera te vas a sentir ofendido aunque no hayas robado la estupidez es grande de Shirley le tiene demasiado envidia a Andreina y la nombra indirectamente obviamente para sonar resurgir de las cenizas esa mujercita que no está en nada solo envuelta en escándalos pero lo que no se da cuenta es que tiene una hija y a veces los hijos les toca pagar los errores de los padres ella se picó porque Miguel no la tomó en serio y él si demostró su amor por Andreina Melfi solo la usó los días que vivieron juntos par de locos y borrachos ahí solo imagínense ustedes yo no quería incluir a Miguel pero ya lo están incluyendo que opinan ustedes sobre eso que pena que Austin dañe su imagen yendo a este programa con esta señora que no sabe ni hablar y con un amplio historial que Austin haga campaña para que gane yo quiero aclarar una cosa hay un comentario que también le hace segundo a lo que voy a decir actualmente siempre se recrimina a las personas que hacen bullying pero nunca se recrimina a las personas que colaboran con ese bullying si tú haces un comentario racista perdón un chiste racista y yo me río estoy siendo parte del problema si tú haces un chiste misokino y yo me río estoy siendo parte del problema porque te estoy aprobando tu comentario estoy aprobando tus actitudes negativas entonces cómo se corrige lo que está mal no siendo parte de si haces un comentario machista no me voy a reír del mismo porque si lo hago estaré aprobando estas actitudes te estaré aprobando aquella cosa que estás haciendo mal que estás diciendo mal si hacen un comentario de manera vamos a decir sexista y me río para que la gente me entienda te estoy aprobando esa actitud estoy aprobando aquellas cosas que estás diciendo porque me estoy riendo o le pregunto a ustedes cuando ustedes hacen un chiste y la gente se ríe ustedes no sienten bien porque lo que acaban de decir generó gracia o sea logró el cometido o sea logró lo que se esperaba que al partir de que hiciste una acción graciosa o dijiste algo que se que se que está dentro del marco de lo gracioso generó gracia generó risa entonces te sientes concha lo que hice o sea se asentó bien entonces si me río de aquellas cosas las cuales están mal estoy aprobándola por eso es que típicamente vemos que en el cole o colegio escuela whatever hay personas que hacen bullying y tenemos compañeros que se ríen entonces esa persona que es bullying se ve aprobada por los demás compañeros y lo va a seguir haciendo entonces yo creo plenamente que si soy tu amigo y eso también es otra cosa que yo respondí en los comentarios cuando las personas se rieron y comenzaron a comentar cosas despectivas o sea si yo soy tu amigo digo ser tu amigo y donde estoy se están haciendo comentarios negativos de ti tú crees que tú te sentirías cómodo viéndome reírme de los comentarios que se están haciendo en contra tuya ella en ningún momento menciona tu nombre pero no hay necesidad de tú mencionar el nombre de una persona para saber a quién va dirigido el asunto yo siempre típicamente le digo a ustedes si yo menciono mal comunicador posiblemente le salga mi nombre en la mente entonces hay que ser un poquito coherente y ser un poquito racional dentro de lo que hacemos y decimos entonces por eso yo me sentí un poquito me sentí un poquito aludido perdón con Austin es una buena persona yo garantizo eso por experiencia propia debo decirlo es tremenda persona pero esas actitudes las cuales tomó en ese momento no fueron las adecuadas y no se las puedo dejar pasar tengo que ser imparcial me agrada bastante y en sobra pero hay que ser un poquito racional y hay que ser afín a la verdad de los hechos Arisca Mosa de Miguel de Melfi perdón por eso que tiene envidia Andrina en Ecuador vivía con Melfi ok pero un comentario que este me gustó vamos mientras voy hablando voy a seguir viendo otros comentarios voy a seguir poniendo otros comentarios pero algo que si me gustó mucho y fue creo que uno de los últimos comentarios que se colocó en la nota de manera individual en el programa como tal fue este que dice nadie puede negar que Andrina tiene su gente pero los premios que ganó fue a causa de gente que usaba programas para subir en votación con eso no quiero decir que haya votado pero si comparan las votaciones de su canción con las vistas de YouTube de la misma canción son abismales la diferencia en números ay mi perdón mi perdón leí pésimo pero la idea creo que se transmitió de manera correcta esto también es una cosa que mucha gente me preguntaba en los comentarios o sea como se evalúa esta nominación como se da a conocer el ganador bueno no es por visualizaciones en YouTube es por visualizaciones dentro de la plataforma de los kits el video con mayor reproducción dentro de la plataforma de los kits es el video que gana el premio hubo muchos club de fans de Andrina que se coordinaban de verdad perdón de verdad decirlo son club de fans que en esta ok sigo 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 en vivo sigo en vivo ok bueno son club de fans que honestamente se organizaron para votar por ella a ser infusivos con ella de hecho se organizaban de manera muy muy bien tienen un horario específico para ver los videos yo soy técnico de ellos porque me llegaron ellos mismos me mandaron sus cosas para que yo subiera mis historias de Instagram tenían un horario específico ellos hasta sabían en que horario iban a salir los videos de Andrina para ellos visualizarlos se coordinaban todos de manera colectiva para ver los videos vamos a decir que a las 7 de la noche iba a salir el video de Andrina pues todos ellos se componían para todos ir a ver los videos de Andrina en la plataforma entonces si sé que Austin Palau tiene esta canción que dice baby tu me encanta por ahí va que tiene millones creo que tiene bueno creo no sé si estoy equivocado pero tiene como 100 millones de vistas o algo así vamos a ver para no equivocarme verdad Austin Palau bueno tu me encanta tiene 3.4 bueno lo que pasó fue como vi un portal que tenía como 44 millones entonces dije ya bueno para la fecha tiene que tener los 100 entonces lo que estoy diciendo ahora confirma lo que está diciendo la persona o sea si vamos a YouTube y vamos a otra plataforma vemos que los videos de Austin tienen mayor reproducción que los de Andrina tienen una mayor cantidad de exuberantes y exorbitantes verdad a diferencia de Andrina pero el detalle no está en que lo tengan en YouTube o que lo tengan que se yo en Apple Music no el detalle lo tengan en los premios asunto que yo para aquel entonces no vi a los fanáticos de Austin coordinarse de la misma manera o no vi otros clubes de fans porque recuérdense que en esa misma categoría si no mal recuerdo estaba Kimberly Loaiza y de igual forma no logró lo que Andrina logró y sabemos que Kimberly Loaiza es la youtuber con más suscriptores en México o sea que estamos viendo que una pequeña ecuatoriana se está enfrentando con unos monstruos del internet entonces yo creo que ella ganó fue más por la coordinación y la organización que tenían sus fanáticos no porque propiamente comprara premios etcétera etcétera bueno cerrando con la nota continuamos diciendo que Melissa Gay nuevamente cuenta la decepción que se llevó de Andrina Bravo y aclara comentarios del pasado en torno a Renier Izquierdo que pasa con Andrina Bravo sigue tu amistad o no o ya de por sí ya la tienes como de lejito es que mira a mi una a mi una amiga que primero que no crea en mí y que me dejen visto pues yo creo que para que uno sea amigo de una persona que te dejen visto no un día estaba haciendo un en vivo con mi mejor amiga que se llama Dominic y ella hizo un comentario sobre Andrina comentario que hizo ella no yo o sea yo no tengo la culpa de que ella haya hecho ese comentario ¿me entiendes? y ella se fue en mi contra ella se fue en mi contra que me parece muy inmadura y qué pena que lo diga muy tonta irse en mi contra cuando ni siquiera fui yo la que emití ese comentario cuando la llamé y la busqué para pedirle explicaciones ella no ella no me contestó o sea ella me dejó en visto cosa que dice mucho de ella cosa que dice lo madura que es y otra cosa otra cosa que tampoco me gustó que malinterpretaron lo que yo dije cuando dije son igualitos ella y Renier me refiero no es a que sea igual de vagabundo que Renier o que sea así de cocina como él no a lo que me refiero a lo que me refería era que ellos en medios de comunicación dicen que me aman que me adoran que me quieren que me extrañan pero nunca pero nunca me hicieron una llamada me resultó bastante gracioso la oportunidad dice que son gente que le dicen en todas las entrevistas y en todos los medios que la aman pero como que el dicho no está sujeto al hecho hay ciertas relaciones amistades noviazgos amigos que se quebraron y no pudieron ser pero ya que se quebraron por respeto uno prevalece en el en el nicho de ok nuestra amistad nuestro noviazgo lo que te llevábamos no se dio de manera bien pero por respeto a lo que vivimos yo voy a guardar silencio y considero que eso es lo que ha hecho Andreina Bravo porque pocas veces se ha referido a este tema y las pocas veces que se ha referido a este tema no lo ha hecho de manera despectiva lo ha hecho dentro del marco de respeto de igual forma plenamente creo que como uno no vive dentro de la gente uno no siente igual que la gente por eso yo nunca juzgo a nadie por por conchale por como actúa verdad a cuanto se sentimiento porque cada quien gestiona las emociones de manera distinta aparte como dijo Andreina en su momento hay peleas que tú tan solo tú solo tienes que vivirlas yo no tengo que pelear tus batallas aunque seamos amigos aunque seamos familia hay cosas que te va a tocar vivirlas solas y punto bueno Melissa Gay regresa al Ecuador a través de un reality luego de que la empresaria y creadora de contenido dejara la idea no precisa ni clara de cómo volvería se sostiene que lo haría para un espacio de entretenimiento como lo sería el ya establecido programa Soy el Mejor donde se dio a conocer que una ex del cubano Renier Izquierdo ingresa de igual dadas al surquimiento del programa de competencia de LN se especula que podría ser este pero con mayor afinidad de que sea para el programa de DTC Televisión adelantanos un poquito un poquito no más obviamente como ustedes saben que a mí me gusta hacerle la vida imposible a la gente estarías próxima a llegar me dijeron que me dijeron que en Ecuador no me querían ver para nada entonces estoy haciendo todo lo posible para estar allá muy pronto yo creo que vamos a tener una Melissa Gate pronto en Ecuador dando de que hablar y dando mucha guerra lo siento mi 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 intuición polémica no por favor nos adelante nada lo siento si quieres que deje de hablar de ti tendrás que pagarme lo que me quedaste debiendo porque todo el mundo se va a enterar que escándalo sería un gusto a lo personal quisiera ver a nuestra queridísima tía volver a la pantalla y más por soy el mejor que creo plenamente que va a ser el programa donde va a ser ingreso sabemos que este programa ha iniciado su nueva temporada 2023 y todavía se encuentra en pañales porque plenamente estamos en el mes 3 tiene 3 meses de que empezó aunque creo plenamente que dio inicio formal fue en en febrero perdón ay tengo la mente ida pero de igual forma a mí sí me gustaría volverla a ver sé que hay gente que piensa que no que no les gustaría pero tengo que hablar por mí continúa por cierto creo que ya que fuera todo creo que iba a decirle esto creo que sí creo que ya bueno pero bueno continuamos diciendo que Melissa Gay dice que siempre agradó de Miguel y aclara porque nunca se lanzó detrás de él visualicemos pero no menos importante Miguel Miguel a mí siempre voy a confesar algo a mí siempre me gustó Miguel no me metí con Miguel por Andreina por no echarme ese problema encima y porque ya me había dado cuenta de lo de Mare y que también era como medio facilón medio perro pero Miguel siempre estuvo de mis favoritos iba por él y después les muestro por qué no lo hice después yo no sé porque es que ella siempre finaliza todos sus en vivo todos sus videos con diciendo en lo adelante voy a revelar tal detalle en lo adelante voy a decir tal cosa y nunca dice nada o sea vas a escribir un libro aunque explícate por favor que tengo la duda y la duda me puede matar pero de igual forma decir que ok o sea no tengo ninguna opinión a cuanto esto que bueno que supo respetar los códigos verdad fue chévere que supo respetar su amistad con su amiga y eso está chévere no tengo nada que decir y bueno pues que chido wey o sea yo quiero saber o sea de verdad o sea cuál es el brujo que visita Miguel debería recomendarlo porque honestamente que es esa pil pero bueno fue muy difícil seleccionar 10 noticias las cuales fueron muy relevantes durante la semana se me escaparon muchas noticias pero dadas las condiciones no quise abarcar mucho dadas las condiciones en las cuales me encuentro verdad no son muy gratas para grabar estoy luchando con los sonidos ambientales como ustedes no se les maquinan si antes se escuchaba absolutamente todo ahora mucho peor pero muchísimas gracias por acompañarme creo plenamente que ya para el próximo mes o para el mes quinto ya por fin posiblemente ya me voy a estar organizando estoy en mi casa materna donde nací crecí hasta mi preadolescencia y ha sido muy bonito retornar a mis raíces verdad volver a ver cosas que fueron parte de mi vida de mi infancia genuinamente volver a estar con la gente que me vio crecer bueno creo plenamente que ya todo esto hasta aquí ya terminó una vez que que si bueno si creo que ya si se acabó todo ya hasta aquí fue el programa del día de hoy se me escapó una noticia pero fue que no la vimos relevante y es que Erika Vélez y Marisa Vélez se andan matando pero pero el tiempo nos apremia muchísimas gracias nos vemos las próximas semanas y así Dios lo permite agradecido siempre con ustedes gracias por permitirme ser el medio que les informe y sobre todo gracias por acompañarme en esta grandiosa aventura nos vemos las próximas semanas se me cuidan yo soy Keo David Tesla y fue un placer comunicar con ustedes nos vemos bye bye me 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 ¡Gracias!